Hace tiempo no miraba a esa niña Aquel día que la vi me enamoré Bien recuerdo su carita, su sonrisa Y esos ojos tan divinos, color de miel Ojitos color de miel, de los que me enamoré Ahora que lo vuelvo a ver, mi amor les entregaré Ojitos color de miel, con ellos me casaré Y después de nueve meses, tendré unos ojitos de miel Y con el sabor de conjunto amanecer, nos vamos hasta Zatebo, Chihuahua Hace tiempo no miraba a esa niña Aquel día que la vi me enamoré Bien recuerdo su carita, su sonrisa Y esos ojos tan divinos, color de miel Ojitos color de miel, de los que me enamoré Ahora que lo vuelvo a ver, mi amor les entregaré Ojitos color de miel, con ellos me casaré Y después de nueve meses, tendré unos ojitos de miel Y nos pasamos de sabor Ojitos color de miel, de los que me enamoré Ahora que lo vuelvo a ver, mi amor les entregaré Ojitos color de miel, con ellos me casaré Y después de nueve meses, tendré unos ojitos de miel Y después de nueve meses, tendré unos ojitos de miel Ojitos color de miel, con ellos me casaré Gracias por ver el video.